¿Se ha confirmado una segunda temporada para el juego de calamar? La respuesta es... Sí, después de mucha, mucha, pero mucha especulación y presión por parte de los fanáticos y de Netflix, el juego de calamar ha sido confirmado para una segunda temporada. El 9 de noviembre de este año, 2022, el creador de la serie, Wandon Yook, o como se pronuncia su nombre, confirmó lo que todos habíamos estado deseando, que hayan más episodios de esta increíble serie. Tal y como lo dijo el creador de la serie. Así que ha habido tanta presión, tanta demanda y tanto amor por una segunda temporada, así que casi siento que no nos dejan otra opción, pero diré que de hecho habrá una segunda temporada. Está en mi cabeza ahora mismo. Actualmente estoy en el proceso de planificación, pero creo que es demasiado pronto para decir cuándo y cómo sucederá. Así que les prometo esto, Jin-Hoo regresará y hará algo por el mundo. Pero la gran pregunta sería, ¿cuándo llegará esta segunda temporada? La primera temporada tardó dos años en filmarse y producirse, por lo que teniendo un estimado y si logran terminar el guión a tiempo, probablemente la segunda temporada esté llegando a finales del 2023 o 2024. El actor Win Han Yu, que interpreta al detective, disculpen si pronuncio mal los nombres, pero es que son coreanos. Pero este actor ha insinuado que su personaje podría regresar para la segunda temporada. En una entrevista reciente, el detective dijo que quiere que su personaje siga vivo, para poder responder a muchas preguntas. Me muero por saber qué le pasó, dijo el actor. Quiero que regrese con vida, encuentre a su hermano y le haga un montón de preguntas. ¿Y ya hay un trailer de la segunda temporada del juego del calamar? Y la respuesta es no. Pero aquí te dejo estos dos posibles trailers que la verdad para mí están muy divertidos. Dicho eso, terminamos con el video. Y dicho esto, este video se terminó.